Te viniste para Neuquena Te viniste para Neuquena, pasé un rato con ustedes acá Muy bien, muy bien Nacido en Allem, provincia de Río Negro Viví desde muy chico en Fernández Oro, muchos años, en Cipolletti También sabía, hasta Cipolletti sabía A los 12 años empecé a estudiar en la Exenet número 1 Acá en Neuquén, a partir de ahí toda mi vida se ha desarrollado acá en Neuquén En la ciudad de Neuquén Hice mis estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Comahue Viviendo acá en Neuquén, empecé a los 19 años a dar clases de Matemática y Física En colegios secundarios acá en Neuquén Mientras hacía la carrera de Ingeniería Después, recién recibido de Ingeniero A menos de un año de recibido ingresé a trabajar en LEPEN Allí desarrollé toda mi carrera Hasta el año 2007 Que el gobernador Jorge Zapag me designa presidente de LEPEN Presidente del directorio Y allí empecé una especie, fue como una transición De una carrera técnica a una carrera política Que bueno, como sabés terminé siendo ministro de Energía de Jorge Zapag Y de Omar Gutiérrez en la primera etapa también Hasta que fui concejal Y ahora en el rol que te conté Con Mariano Gaido Haciendo un gran trabajo Está bien, pero hace diferencia a veces Nicola Entre lo que es ser funcionario y lo que es ser persona Lo que es ser... Cuesta, cuesta un poco Porque bueno, yo soy bastante apasionado de lo que hago Creo que en eso la familia... Sí, llegamos temprano Siempre siete menos dos minutos Los lunes estamos en la reunión de gabinete Tengo una familia también Tengo mis hijos, nietas ya Este... Las veo a veces Así que... Sí, sí, los veo Las veo bastante seguido Me ha tocado en todos los lugares donde estuve Hacer cosas que creo que son importantes Y positivas Y hemos podido concretar O sea, lo bueno es cuando uno tiene proyectos Y los puede concretar Está bien Eso es una satisfacción personal Y que la familia lógicamente también Se siente identificada con ese... Con ese éxito, llamémosle, ¿no? Así que bueno, creo que es Creo que es importante A partir de lo que es la articulación de lo público con lo privado Yo estoy convencido que nosotros desde el Estado somos articuladores Tenemos que marcar rumbos y dirigir las cosas Y plantearlas y liderarlas un poco Pero que los privados se tienen que sumar Y ahí el polo tecnológico que estamos desarrollando en la ciudad Es algo tremendamente importante Es una tercera... Te propongo ir a visitarlo cuando quieras Hay una cuestión que es la parte de edilicia Que es muy importante, que ya está en desarrollo Pero mucho más importante es lo que va a pasar ahí adentro Donde va a haber cientos de empresas trabajando Universidades trabajando ahí adentro Pensando, inventando cosas Y hoy ya es una realidad Estamos muy avanzados con todo eso Y se van sumando empresas Todos los días se suman empresas Tienen que haber hecho algunas otras cosas ¿Le hubiese gustado a Alejandro Nicolás hacer algunas otras cosas? Sí, por supuesto Tenemos grandes proyectos Bueno, la transformación de lo que es la avenida Mosconi Ese es uno Queremos hacer en la ampliación del ejido Queremos desarrollar el parque industrial de mil hectáreas El tres El polo, el parque solar Lo queremos hacer El parque solar El cuarto Concretar los 10.000 lotes con servicios en la ciudad Sería fantástico que lo podamos hacer Y el proyecto que estamos De todos estos que son aspiracionales Podemos decir, de una gran metrópolis El que creo que va a ser el primero Que va a marcar el rumbo de la inversión privada En espacios públicos Con obras públicas concesionadas Para el posterior servicio Va a ser el estacionamiento subterráneo En el ingreso norte de la ciudad Allí donde hicimos el reordenamiento vial Cuando usted dice Me gusta hacer esto, aquello o lo otro Sale con su familia Comparte cosas ¿De qué da tiempo? ¿En la semana? No, en mi semana Mira, ahora mucho más que antes Y yo antes La verdad que de los 7 días a la semana En mi casa a veces estaba Uno, dos Dejaba mucho por mi actividad Entonces era Ahora que mi actividad se concentra en la ciudad Si tengo oportunidad Y cuando puedo Estar tranquilo en mi casa Lo disfruto ¿Te gusta hablar de otros temas Que no necesariamente políticos? Por ejemplo, de fútbol ¿Le gusta hablar? De fútbol me gusta ¿De qué cual es usted? Yo soy independiente de Avellaneda De los más grandes de América Y estamos ahí Estamos esperando A ver si alguno llega a 7 Y no llega a nadie No llega a nadie a 7 Y seguimos siendo Los líderes acá en América ¿Viste? ¿Qué es? ¿Lo que está subiendo? Sí, sí La verdad que lo pasamos bien Sí, sí Muy bien Muy bien Si le digo el otro día Se va a subir de vuelta Sí, sin problema Y vamos al polo Vamos al polo ¿Cómo no? City Raúl Sí No Sales